El animal Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Mándalo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que lo voy a tener Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Que yo te me muevo Y me saco lo que quiera La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Boutin Caltera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Llegó fulanito